¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Sacan ellos! ¡Se adelantan los Glover Trotters! Jugada preparada. ¡Atención! ¡A ver, señores! ¡Y entró el Suizo! ¡Hola, Suizo! ¡Ahí va! ¡Vino a jugar el Suizo con los otros! ¡Tienen que tirar a largo! ¡Esto a Ginóbili no les sale! ¡Tienen que tirar a largo! ¡A la canasta! ¡No, no! ¿Pero dónde va? ¡Ahí está! ¡Eso! 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 ¡Claro! 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 ¡La FUNE morió! ¡Ok, ok! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Atención! ¡Guarda, Ignacio! ¡Ahí va, eh! Jugada preparada. ¡Ya, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vá para acá! ¡Vá para acá! ¡Vá para acá! ¡Guarda, eh! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Guarda, Ignacio! ¡Bien! 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 ¡El doble en otro día! ¡Sigue el partido! ¡Muy bien! ¡Hay otra jugada! ¡Ahí viene! ¡A ver! ¡Atención! ¡No puede! ¡Fuera! ¡Ahora! ¿Quién se la saca? ¡Adentro! ¡Fuera! ¡Cuatro a cero! Glovertrotters arriba, sin despeinarse. ¡Sí! ¡La señorita, ahí va! ¡Cómo te gusta ponerte cuatro, Pachu! ¡La presencia femenina de los Glovertrotters! ¡Ahí va, señores! ¡No, pero le está haciendo falta! ¡Le está haciendo falta! ¡Suéltela! ¡Le está haciendo falta! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡La aprieta, cómete todo! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gol! ¡Doble, doble, doble! ¡Cuatro a dos! ¡Ahí está la Flying Can't It! ¡Adentro! ¡Ahí va! ¡Y ahora! ¡Se calentaron los Glovertrotters, señores! ¡Nadie se la puede sacar! ¡Se calentaron los Glovertrotters! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al hueso! ¡Al hueso! ¡Al hueso, Chandro! ¡Hacé el guapo! ¡Hacé el guapo! ¡Hacé el guapo! ¡Rompelo! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Vení esa! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Afuera! ¡Este, sáquenlo! ¡Nos va a traer un problema! ¡Este nos va a traer un problema! ¡Afuera, dos minutos! ¡Ahí está! ¡Señores, los Carles, los Glovertrotters, arriba en el marcador! ¡Se la van a sacar! ¡Vienen a demostrarle a los de Herli, Globetchopper, quien no puede! ¡Cuidado con este! ¡Mirá, anda a buscarla! ¡En el notillero de Paoloski se la saca! ¡Mano a mano ahí! ¡Señores, gran partido de los Globetrotters! ¡Cuatro, dos arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Meternos, adentro! ¡Salen, cuando los Globetrotters, mirá lo que están preparándose para el luna! Viernes, sábado y domingo, los muchachos juegan contra los nuestros, y los nuestros están haciendo partidos. Cuatro a cuatro el partido, me parece que ya le choreamos dos. Le hemos choreado dos, por lo menos. ¡Ahí van los Globetrotters, preparados para jugar! ¡Ahí está! ¡Un penal de Lunati nos salva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seis a cuatro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No fotocopian la doble! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Gran partido de los Globetrotters! ¡Adentro! ¡Para tres! ¡En cestas de todos lados! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se la piden los muchachos! ¡Cuidado! ¡El Globetrotters de 80 años! ¡Ahí va, eh! ¡Gran jugada! ¡Atención! ¡Va! ¡Va de nuevo! ¡La van a intentar de nuevo! ¡La intentan de nuevo! ¡Una vez más! ¡Atención, chicos! ¡Ahí van los Globetrotters! ¡Los Globetrotters! ¡Vamos! ¡Los Harley Globetrotters! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adentro, señores! ¡Lo están jugando! ¡A todo! ¡Nada! ¡Miren! ¡Opa! ¡La pelota de los Globetrotters oficial! ¡Señores! ¡Qué partido, eh! ¡Realmente una gran demostración de los Globetrotters contra los nuestros! ¡Ah! ¡Se están preparando para un nuevo tiempo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡El hombre de Panamá con la pelota! ¡Levanta la cabeza! ¡Atención! ¡Eso no es retención! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No se la sacan ni con defensa civil! ¡Epa! ¡Mirá este! ¡Anda se cancelan! ¡Eh! ¡Señores y señores! ¡Cuidado con este! ¡Cuidado con este! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Bien! ¡A Oberto! ¡Esta no le sale!